mi gente en el paraíso vamos a escuchar escucha en esto disfrutó en el tema de primero disfrutó unos momentos después miren eso señor increíble haitianos detienen construcción del canal miren esto que raro para que usted vea para que usted vea el señor que el mal no prevalece mire como esa joven muy entusiasmada en esos días cuando estaba todo el mundo dije que fulano donó 10 funde cemento fulanito trajo 30 fulano 250 o lo de esta joven que desconozco si es que ella influencer o lo que sea de haití pero ahí ella anunció muy feliz que recaudó 18 mil y pico de dólares señores para la construcción del canal y miren miren ahora en estos momentos como está el canal mirenlo aquí ya de manera más seria porque yo quería poner un poquito de humor con este meme que hizo tornicleto demasiado duro tornicleto entonces miren esto miren esto señor increíble haitianos detienen construcción del canal por supuesto desvío de materiales y fondo para la misma y el vacío comenzaron los problemas problemas en el paraíso y ay 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 miren 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 mire cómo está todo paralizado usted estado observando todo con su propio corazón señor y solito no mire cómo está el canal todo paralizado y los manifestantes llenos de odio reclamando lo que está pasando miren ahí con su ruidero comenzó el ruidero señores supuestamente los activistas trabajadores del canal que se construye para el desvío del río masacre están protestando señores contra el comité responsable de la obra el comité envió una patana a recoger cemento para la construcción del canal y llevarlo a otra parte por lo que la población está denunciando al comité que está desviando los fondos y materiales para la obra por el momento la obra está paralizada totalmente al medio de una gran confusión que hay entre los participantes mirenlo ahí como están señores mirenlo ahí está molesto ello a donde estará llevando el comité esos fondos y esos materiales que los participantes de los responsables de estar construyendo ese canal se están quejando hoy en día problemas en el paraíso señores que se lo dijo un compatriota de los haitianos en uno de los vídeos cósmicos que se fue viral en las redes sociales donde le hizo el llamado a Luis Abinadel Luis Abinadel tranquilo mi hijo que eso no va a durar seis meses ahí ellos mismos van a quitar unos con otros por el agua y míralo ahí como antes de darle la terminación al canal ya hay problemas en el paraíso imagínate después cuando todas esas personas comiencen a darse cuenta de que dieron un picazo ahí o se pararon ahí a ver que esto era patriótico y no están recibiendo ni un galón de agua cuando se vean ya que la vaina está funcionando y no hay nada para ellos va a haber problemas señores ahí va a comenzar ah pero yo voy a coger agua también yo quiero agua también y de ahí se va el monjuidero por eso fue que ese nacional haitiano le hizo ese video a Luis Abinadel no te preocupes Abinadel que eso no va para parte eso no va a durar seis meses ahí y mira como ya antes como dije antes de darle la terminación ya hay problemas señores increíbles que piensan ustedes allá en sus hogares que piensan ustedes lo que va a suceder aquí miren eso uy ahí chichi vamos allá problemas en el paraíso mi gente problemas en el paraíso es lo que hay por otro lado ya para cerrar policía haitiana exhibe la nueva unidad especial UTAQ para combatir las bandas esta unidad que creó la policía de Haití una unidad temporal para las pandillas o sea ahí lo van a lanzar en las calles por la situación la inseguridad que está viviendo está atravesando el país con aquellas bandas el G9 la Berbeque toda esa banda entonces esto es algo temporal a lo que las Naciones Unidas dan ya lo que es el veredicto final para enviar las tropas internacionales crear la misión para combatir aquellas bandas ayudar a la policía de Haití en su cuenta de red social donde presenta al público la nueva unidad desplegada debido a la situación difícil de seguridad que preocupa a todos en Haití así que así andan las cosas por este momento vamos a esperar mientras tanto el canal de riego hay problema hay una profunda confusión entre los participantes porque están desviando el material que se destinó para ese dicho canal así que dejen sus comentarios aquí debajo y nos vemos en otra próxima entrega vamos allá